Os hablo, mis hermanos, de oportunidades, de los clichés inherentes de ser mexicano en este pueblo, en este país. Es absurdo. Mírenme, mírenme. Este es el trabajo que me han dado. Es denigrante, más que denigrante. Pero lo hago porque no hay otro remedio. Soy un actor. ¿Y qué trabajos me ofrecen? Puede ser el papel de pandillero, o de limpiador, o de instructor de baile. Y ni siquiera sé bailar pinche salsa. Ninguno de nosotros sabemos cómo bailarlo porque no somos puertorriqueños. ¡Es una locura! Somos el 50% de la población y nos tratan como una comedia, como una barraca de la feria.